¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y a una parte de la sangre que se llama Maman Géle, Maman Géle, on puede aplaudir un poco Maman Géle, y a una parte de la sangre que se llama Maman Géle. Qu'à notre niveau, nous essayons de consolider cette paix et cette fraternité, car il n'y a qu'une seule Côte d'Ivoire, et qu'elle soit unie et consolidée, afin que nous puissions essayer d'aller de hauteur en hauteur. Donc, au nom de mon Président, qui est ce soir ici, au nom de la MA, qui est à un double titre, présente aussi les Amazones, et à débat, j'aimerais pouvoir vous réitérer une fois de plus notre amitié, et que cette amitié perdue, que Dieu vous bénisse, et que la Côte d'Ivoire aille de prospérité en prospérité. Je vous remercie. Merci. Président, est-ce qu'on peut remercier à débat ? Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le don. Je voudrais appeler ici le responsable du groupe de nos frères Bété. Moi, ce sont mes propres parents. Donc, je suis votre... Merci, Excellence. Je vous remercie aussi le monsieur Chassure. Sarah. C'est l'égoine de nos deux. Bien sûr. Au nom de mes frères Bété, nous sommes très prudents d'être avec nos frères Bété. Gracias. Pero hoy, ellos nos han demostrado que tienen la base de la música bíblica. Y estoy muy ravi de verlo. Un aplauso para el grupo bíblico. Bien. Bien, esto es un libro. El grupo bíblico es muy importante. Tenemos que verlo. Comienes con todos. Se encuentran los otros. Tenemos que verlo. ¿Vale? 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 Entonces, vamos a verlo. ¿Vale? 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 Este es el grupo Gervet B.T. Vamos a pasar... ...le VILAGE B.T. VILAGE B.T. de New York, Syri. Hay que los aplaudir muy fuerte. Mi VILAGE ha dado... un envelope. Derry insiste porque es su VILAGE. ¿Puedo nos reunirnos? Porque ellos también nos reunirnos. ¿Puedo nos reunirnos? ¿Puedo nos reunirnos? ¿Epsis? En este sentido. Sí, gracias, gracias. Ok, presto. Lleva unuje. Per expired... ¿Puedes entrar? Si, si, si... ¿Puedes venir? ¡Ven! 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 Es siempre un principio que nos démarlas. Cuando el huevo organiza algo, es muy normal que los huevos sean presentes. Como en la calle de Boa, las anunces. Tradicionalmente los huevos son anunces n'allait rien à voir. Por lo que la anunces est en su voisin le huevo. Así que si el huevo organiza una manifestación, es normal que los huevos sean presentes. El presidente no ha visto el huevo. Él ha sido empiechado. Yo lo represento con toda mi delegación aquí presente. Ya hemos hecho otro don, pero la única don que hemos comentado especialmente para el huevo, este día, El huevo. 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 Buenas tardes. 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 es aquí y nos ha dado una envelope, ¿est-ce que se puede aplaudir si se puede? Gracias, gracias. Bueno, mi patrón me hace decir, ¿est-ce que el representante del consumidor puede se levantar para que toda la sala aplauda? Bueno, gracias. Gracias, gracias. Un don, un don de 150 dólares. Gracias. Ok, gracias. Todas mis excusas, ¿eh? C'est la consulta general humana. ¿Quién es aquí? Sí, sí, sí. Bueno, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Simplemente porque... OK. Simplemente porque viene de Washington, y está aquí, ahora en New York. C'est... Voilà. Donc... ¿Vos representan qué grupo, ¿eh? Los tantos. Los tantos. ¿Vos llamamos? No, no, no. Hay que decir algo rápido. ¿Pero decir algo rápido? 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 No, no, no. Yen es el hospital de México. No, lo que sea nada. No, de nuevo. Chauve, y a un minuto, es negro que es muy fuerte. Ah si. Uy, u,... al realmente verdad. Buenas. ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? ¿Tú prefieres? Ok, este día no hay mucho que decir. Estamos aquí en tant que danse. Para todos los Ivoiráguas que están en la sala de aquí, que sea sea o bien, cuando dicen l'Ouest, hay dos pueblos. Y los dos pueblos son el Ouest y el Dens. ¡Apuey! 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 Entonces, vamos a venir este día a asistir los fríos y están en train de hacer la fiesta para la buena marcha de nuestra región que es la región de l'Ouest. Y la buena reconciliación de todos. Y que sea, como lo que ve, todos los pueblos son representados. ¡Apuey! 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 Un pequeño ejemplo. ¡Apuey! 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 ¡La transformative agrado el cuarto Angels desde Marija Mח ¡Apuey! 2 ท 0 ئ de Filadelfia, es la delegación de Filadelfia, es el marido de la consejería especial de el presidente de Nueva York. Entonces, quiero señalar que el señor embassado ha gentilmente demandé la moitié de la route antes de continuar la fiesta, porque hay que danse, ¿no? Entonces, el consul y el señor embassado le demandan poliamente la ruta, ¿no? Le daré la moitié de la ruta. Sí, d'accord. Entonces, una vez más, gracias por su presencia aquí. Es muy tarde, ¿no? Si le daré la moitié de la ruta, es ok. Yo le voy a preguntar a todos de bien inscribir y decir au revoir a moitié. A M. y. 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 y Vamos a continuar, vamos a continuar, pero para el momento vamos a dejarlo, señor el embasador, su excelencia, señor Darmuza. Gracias por haberse invitado, señor Darmuza, señor Darmuza, señor Darmuza, señor Darmuza, señor Darmuza, señor Darmuza. Gracias, señor Darmuza. Gracias, señor Darmuza. Gracias. 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 Gracias.